No era ni para Denis, ni para el pique por aquel sector del Drupi Gómez. Sale del área Olave, jugando con el pie. La pone por la mitad de la cancha. Le va quedando en 41 con 15. La pelota para Farré, que se viene en posición de 8 sobre el campo de Independiente. Por abajo la pone para Bieler. No llegó Bieler a tomar contacto con esa pelota. Sale Aguilera. Aguilera que en corto la va jugando para la salida de Toledo. En Ecos del Rojo estamos viviendo el empate de Independiente y Belgrano. En Ecos del Rojo y en Infierno Rojo. Se viene Independiente. Atención por la derecha con Aquino. El centro ahí está, el centro ahí está, el centro ahí está. Viene, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Rigoni! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente de Emiliano Rigoni! Que llegó debajo, debajo de los tres pavos para, con zurda, acariciar esa pelota. Después de una muy buena corrida de Aquino, que se fue por la derecha. El centro que vino prácticamente al punto del penal, a donde va el centro. Entre el punto del penal y el arquero. Y la aparición para tocar con la cara interna del pie zurdo. El botín naranja, que se transformaba en un señuelo en el área. Para que la pelota fuera hacia ahí. Y hacia ahí fue. Para que el 24 a los 42. Quinellero, si querés jugarle. Para que el 24 a los 42. Ponga arriba Independiente. 1 a 0. Rigoni. Independiente. Le gana Belgrano. Gran maniobra de Dennis con la cabeza. Estaba desaparecido. El que pivoteó esa pelota de aire fue el tanque Dennis. La abrió hacia la derecha. Apareció muy bien Aquino. Tirando un centro rasante. Y por sorpresa, como un rayo. Por el medio. Cumpliendo con la ley del ex. Apareció Emiliano Rigoni. Para sellar el partido cuando falta nada. El ex lo vacunó a Belgrano. 49. 49 de 50. Porque dio dos más aparte de los tres. Por Nelly que sufrió un calambre. Va a sacar Belgrano desde el fondo. Y se va a acabar el partido. Vivido en eco del rojo y de infierno. Rojo pita el árbitro. Final del juego. Ha ganado Independiente con el gol de Rigoni. Con eso que dicen siempre. No hay peor cuña que la del mismo palo. Mojado esta vez y todo. Porque Rigoni le dio la victoria Independiente. Terminó el partido. Terminó el juego. Lo viviste en ecos del rojo fútbol. Con infierno rojo.